¡Hola, hola! Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, creadores de El Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero a precios de retail. Todo empezó cuando Aldo creó un blog, algo que estaba muy de moda en los años 2000. Fue todo un éxito, así que inventé a Rodrigo a crear conmigo el estudio de diseño. Buscamos que cada persona logre la mejor versión de su espacio, no importa el tamaño o el presupuesto. Decorar una casa no solo es dejar lindo cada metro cuadrado, sino reconocerse en cada rincón. En este curso de Domestika, aprenderás a decorar tu casa con estilo, de manera económica y rápida, sin necesidad de una remodelación total. Tu misión en el proyecto final será transformar un espacio de tu hogar por completo. Vamos a empezar analizando los diferentes tipos de espacio de acuerdo con su funcionalidad, después seleccionaremos un espacio de ejemplo para analizar y daremos técnicas de observación. El paso siguiente será buscar inspiración y con eso crear una paleta de colores. A continuación, entenderás cómo reutilizar objetos que ya tienes, a montar mood board y a probar composiciones. Llevaremos nuestro proyecto a una escala real para visualizarlo utilizando SketchUp. Además, te enseñaremos a hacer un presupuesto, a establecer el cronograma y cotizar todo lo que falta. Aterrizaremos las ideas, verás cómo llevamos a cabo la instalación y cómo aprovechar tus ideas en otros ambientes. Al terminar el curso, serás capaz de planear y conducir transformaciones en tu hogar con armonía, creatividad y dentro de tus posibilidades económicas. Para tomar este curso, no son necesarios conocimientos previos, solo acceso a Pinterest y bajar la app gratuita de SketchUp. El curso es ideal para todos aquellos que quieran reenamorarse de sus casas. De desastrosas a fabulosas. Ven a descubrir cómo transformar tu espacio de manera económica. Gracias. 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 Gracias.